Lamentablemente tuvimos que salir a aclarar algunos dichos que tomaron repercusión de una afiliada al partido que bueno, se ha arrogado representación, legalidad y legitimidad que no la tienen porque el Partido Socialista es un partido que tiene todas sus autoridades constituidas, reconocidas por la justicia, tanto la Junta Electoral, en mi caso la presidencia del partido y el Congreso de Congresales Provinciales que se llevó a cabo el día sábado y la noticia del día y lo más importante de esto es que el Partido Socialista va a presentar su propia lista, sus propuestas a la sociedad, sea de manera individual o por medio de un frente porque hay muchos actores políticos y sociales que por estos últimos tiempos hemos tenido contacto tanto acá en la capital como en el interior, partidos nacionales, provinciales y municipales también que quieren participar y un poco romper esta inercia de los dos sectores mayoritarios para el Frente de Todos y Juntos por el Cambio que siempre son las mismas propuestas, los mismos nombres. Lo concreto es que ustedes no van a ir en la alianza con el Frente de Todos, ¿es así? Sí, ya está resuelto por el Congreso de que a raíz, digamos así, de estas cuestiones que han pasado durante este año y medio nos ha alejado enormemente de lo que es la acción y gestión de gobierno. Nosotros creemos que está mal gestionada la pandemia, no solamente la pandemia en cuanto al COVID sino todo lo que vino por detrás, todos los miles de puestos de trabajo que se han perdido son miles de catamarqueños, de familias catamarqueñas que han quedado en la calle sin ninguna contención. Hoy entra a las páginas cualquiera del gobierno, no hay posibilidades de tener esos supuestamente pluses. Nosotros hablamos con los gimnasios, hablamos con los taxistas, hablamos con un montón de sectores que supuestamente, gastronómicos, que supuestamente iban a tener ese apoyo y no se llevó a cabo en la medida que se publicitó, ¿no? ¿También hubo falta de diálogo político para que ustedes tomen esta decisión teniendo en cuenta que en las últimas elecciones eran parte del Frente de Todos? El gobierno no tiene diálogo político con absolutamente nadie. Y en eso también tenemos muy en claro. El gobierno no habla con los propios. Usted fíjese cuando ve una reunión de gabinete o una reunión con diputados y senadores que no sea nada más para bajar cuáles son las leyes que tienen que aprobar. No lo hace con la oposición y desde el punto de vista político, quienes integramos el Frente un año y medio y tampoco generaron. Y yo creo que la provincia se construye con diálogos políticos para acuerdos importantísimos. Ya podríamos estar trabajando en el tema del turismo, el turismo interno, de generar un bono turístico para los empleados públicos para que con sus familias comiencen a recorrer nuestro interior y a preparar también nuestras ofertas turísticas, poder descontarlo en una hora 6 a una hora 12, así como se hace para el gobierno y para los comercios. También hacerlo para el sector turístico que es uno de los más castigados por lejos de esta pandemia. ¿Qué persona afiliada al socialismo o que integra su espacio tiene espacio dentro de la estructura provincial o municipal solamente Fontado o hay alguien más con algún cargo de funcionario? No, no, Fontado es la única que tiene un cargo nacional, pero dentro de lo que es este acuerdo, que lamentablemente la ha llevado por allí a confundirse los principios socialistas de solidaridad y representación, algo que no ha llevado adelante en este último tiempo, pero bueno, son decisiones. Cada ciudadano, independientemente que esté o no esté afiliado a un partido político, tiene la libertad para apoyar o no una gestión de gobierno. El Partido Socialista orgánicamente es quien hoy va a presentar a la sociedad una alternativa y quiere nutrirse también de propuestas y necesidades de la sociedad. Por eso estamos recorriendo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Por último, ¿irían solos como una tercera opción o podría haber negociaciones para integrarse a otro frente político? Queremos crear un frente político, queremos crear una verdadera y honesta propuesta política, una tercera fuerza, pero con vocación de presente y de futuro, no por esta elección simplemente. Por eso precisamos de que los ciudadanos catamarqueños apoyen esta iniciativa.